Música Conmemoramos desde el sector eléctrico 200 años de una campaña naval decisiva para la historia libertaria de Venezuela La batalla naval del lago de Naracaibo, en verdad fue la batalla que después de Carabobo consolidó definitivamente la independencia de Venezuela y el nacimiento de la república Batalla naval del lago de Naracaibo y día de la Armada Bolivariana ¡Que viva la Fuerza Armada Bolivariana! ¡Que viva Simón Bolívar!